¡Hazlo a la derecha! ¡No, no! ¡Un poco a la izquierda! ¡Espera de nuevo a la derecha! ¡Ahora un poco a la izquierda tirando a la derecha! ¡Alto! ¡Tal vez un poco hacia el sur! ¡Ahora un par al norte! ¡Muy bien! ¡Unos cuantos milímetros! ¡Gracias! PIGIFY 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!